Del Evangelio según San Lucas Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naaman el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. El Evangelio que hemos proclamado concluye con una frase que me ha parecido muy significativa, con la que se cierra el texto proclamado. Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. ¿Qué camino? El marcado por la voluntad de su Padre. Ese camino hecho de verdad que desdeña la incongruencia y la hipocresía de muchas realidades revestidas de religiosidad. Él ha hablado a sus paisanos con franqueza, señalando cómo Dios no se sujeta a nuestras costumbres y rituales. Tampoco es propiedad de nadie. Abarca a todos los hombres que lo buscan de corazón. Lo que Él quiere es la liberación de todos. Por eso manifiesta su poder en todo momento, e incluso con personas alejadas de la fe de Israel, esas que viven otros dioses, como Nahamán o la viuda de Sarepta. Es claro que la proclamación de la verdad que Jesús se expone no deja indiferente a quienes le escuchan. Los paisanos de Jesús entendieron lo que les estaba diciendo y se sintieron no sólo ofendidos, sino también furiosos. Su reacción es la de quien no sabe aceptar y asumir lo escuchado, ya que eso exigiría muchos cambios a realizar en la vida. Por eso, cuando no es así, con frecuencia, lleva a reafirmarse en lo contrario desde la agresividad. Jesús está comenzando su labor evangelizadora. Ya ha realizado milagros y su mensaje se va extendiendo por aquellas aldeas. Seguramente sus paisanos esperaban algo diferente. Su fama de hacer cosas extraordinarias les mantendría expectantes. Jesús, de alguna forma, no accede a quedar bien ante ellos y les echa en cara su obcecación. Seguramente percibió atisbos de desconfianza en quienes le miraban y les dijo algo que no esperaban, y lo reafirmó con ese dicho que, seguramente, todos conocían. Ningún profeta es aceptado en su pueblo. Con sus palabras, les descubrió la pobreza de su fe. Ellos no fueron capaces de escuchar el mensaje de un Dios salvador de todos. De ahí su intención de despeñarlo. Quizá la verdad es más hiriente cuando quien la dice es uno de los nuestros, que sabe de nuestras pequeñas traiciones e infidelidades y con su actitud nos las deja a la intemperie. Pero ni las invectivas ni la ira de sus paisanos cambió su decisión de seguir su camino. Vivimos momentos confusos, cambios bruscos, tiempos de fake news, donde la verdad se camufla fácilmente en realidades falsas. Las palabras de Jesús nos invitan hoy a la fidelidad a la verdad de Dios que hemos escuchado. Esa que no se reduce a lo que anuncia una salvación adaptada a las circunstancias, sino una verdad salvadora, abierta a todos, hecha realidad en la persona de Jesús. Nosotros somos sus testigos. A nosotros nos corresponde llevar su verdad a un mundo muy apegado a la mentira. Con sus palabras y con su vida nos manifiesta cómo seguir su camino. Él lo expresó en respuesta a aquel Felipe que pedía algo que dejara de lado todas las dudas y le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuaresma. Buen tiempo para cuestionarnos nuestros conceptos de Dios. Luis Eveli solía decir que vivimos según el Dios que nos imaginamos. A veces podemos convivir con conceptos tal vez anquilosados, errumbrosos, que no animan ni dinamizan la vida. Buen momento para comprobar si ese Padre bueno que nos anuncia Jesús es el que vivimos de verdad y hasta qué punto esa universalidad salvadora de Dios es la que nosotros manifestamos en todo lo que llevamos a cabo. Animo a dejarnos empapar de sus palabras y dejarnos afectar por ellas confiando en la fuerza de su Espíritu. Señor, en este momento no tengo más que palabras de agradecimiento para ti, por tu amor, por tu compañía, por este nuevo amanecer. Gracias, porque me cuidas con un amor incondicional. Lo derramas abundantemente en mi corazón para que viva en paz. Quiero poner en tus manos cada una de las cosas que voy a realizar en este día. Quiero ser feliz. Quiero ser capaz de salir adelante. Quiero alcanzar la victoria y solo tú me das la fuerza para hacerlo. Ven con tu gloria en este día sobre los corazones de todas las personas que están a mi alrededor. vive y reina en nuestros corazones para que podamos amarnos con transparencia y entrega total. Te pido que me llenes de fuerzas en este momento, que me ayudes a ser feliz, que me ayudes a alcanzar cada uno de mis sueños. Te alabo y te bendigo porque escuchas mi oración y porque durante todo este día estarás dándome tu fuerza y tu bendición. Gracias por tu palabra que anima mi corazón porque la escucho en mi interior y me levanta todas las veces que caigo cuando me toca enfrentar situaciones difíciles que superan mis fuerzas. Bendito y alabado seas por siempre, doy toda la gloria a tu nombre. Te amo con todo mi corazón y quiero amarte más y más. Dios mío, mi corazón te alaba porque siempre estás atento a mis súplicas. Atiendes a mi voz cuando te llamo y sales en mi defensa contra todo lo que me causa daño. Gracias por tu amor porque siempre me permites experimentar tu fuerza en mi vida que me empuja a salir adelante y a ser plenamente feliz. Alabado seas porque sólo en ti encuentro mi descanso. De ti viene mi salvación. Sólo tú eres mi roca en quien me refugio y jamás tengo miedo de enfrentar lo que venga. Te pido que me regales la gracia de permanecer firme en todo momento, en cada una de las situaciones que la vida me presente. Glorificado seas porque eres bueno en todo lo que haces. Nada te guardas para ti, sino que me entregas lo que tienes para que yo sea feliz. Gracias por tu bondad, por estar a mi lado todos los días y no abandonar la obra de tus manos, por darme paz y tranquilidad para iniciar este día con todo el ánimo y la fuerza que necesito. Bendito y alabado seas por siempre, por tu constante apoyo en medio de las situaciones duras que la vida día tras día presenta. Te amo y quiero amarte más y más. Ven a mi alma para conocerte y estar más cerca de ti en este día, para amarte, y desearte siempre. Gracias por darme la riqueza de tu amor. Gracias por las personas que amo y pones a mi lado para que comparta este amor que derramas en mi corazón. Amén. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Alabada al Señor en el cielo, alabada al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, en la crece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.